... Seguimos con el diario del lunes y ya mismo nos metemos con nuestro primer invitado de la noche, el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ministro, ¿por dónde anduvo esta tarde? Nos comentaba que estuvo recorriendo el norte de la provincia, ¿puede ser? Sí, así es. Estuvimos trabajando en Villa de Soto, de hecho nos quedamos más frente a Funes. Estamos trabajando con una serie de proyectos que tienen que ver con nuevos parques industriales, con la erradicación de algunas inversiones que hay empresarios de aquí de la región que quieren desarrollar un nuevo frigorífico. También estamos visitando ahora una inversión francesa que mañana vamos a estar recorriendo la inversión de alguna gente que está aquí en esta zona y que quiere invertir en algún tipo de desarrollo. Así que la verdad que muy entusiasmado con las distintas perspectivas, tanto el granito que desarrolla, el 80% del granito de la Argentina se desarrolla aquí en Villa de Soto, como también el tema del olivo y el tema de los viñeros que están empezando a ser una realidad que en el norte colores. Ministro, cerraron el 2021 presentando la nueva ley de promoción industrial. ¿Nos puede hacer un repaso de los ejes principales de los objetivos de esta ley? Sí, la verdad que la ley, una ley importante para la provincia, digamos que es una de las más trascendentes de la Argentina por la característica que tiene, porque estamos trabajando hacia la clasperización de las cadenas de valor de Córdoba, estamos trabajando en la matriz productiva Córdoba 2030 con todos los actores productivos de Córdoba, estamos promoviendo la industria cordobesa para que estén eximidos de los impuestos provinciales, como ingresos brutos, mobiliarios y sellos, estamos promoviendo una reducción de la energía, de hecho lo que trabajamos hoy acá en Villa de Soto y mañana en León Funes, es un acuerdo que nos va a permitir reducir los costos de la energía por parte de las cooperativas y ponerlo en precios más competitivos, tanto las cooperativas como la EPEC, para las industrias cordobesas, también estamos posicionándonos para que en cada pueblo haya un desarrollo productivo y también posicionando con una promoción industrial para todos los parques industriales que estamos creando en la provincia, hace dos años teníamos nueve parques industriales, ahora ya llegamos al parque industrial número 40, así que la ley de promoción industrial es una de las más novedosas, además plantea un fuerte desarrollo de la economía circular, plantea la necesidad de la bioeconomía como uno de los ejes y la cosa de los que vienen. Respecto a los parques industriales, Ministro, ¿cuál es la expectativa que tienen para este año? Teniendo en cuenta este número que nos decía que pasaron de 9 a 40. Fundamentalmente Córdoba ha cambiado la estrategia en materia de parques industriales porque ha entendido que el desarrollo de la clasperización que estamos haciendo, las cadenas, tiene que ver con el fortalecimiento también de los territorios. Córdoba tiene 427 municipios y la idea es que podamos potenciar a cada uno de los pueblos, agregar valor en origen, hacer que los jóvenes puedan estudiar, capacitarse y emprender y industrializarse en donde viven. Y esto nos ha permitido que todos los años posicionemos, ayudemos y promovamos a 15 parques por lo menos por año, para que Córdoba, de hecho ha sido la provincia que más parques ha creado en estos dos últimos años de la Argentina. Santa Fe tenía 47 parques hace dos años y nosotros ya estamos alcanzando ese número que había logrado Santa Fe en 40 años y nosotros multiplicamos por tres lo que históricamente había tenido Córdoba en 50 años. Yo no creo que eso demuestra que además de la organización territorial, la clasperización nos permite hacer que las empresas puedan competir internacionalmente de una manera mucho más fluida, así que también estamos desarrollando parques tecnológicos como el de Villa General Belgrano y estamos trabajando en parques logísticos como el de Tío Pugio para que Córdoba pueda tener todas las opciones en materia de parques. Ministro, volviendo un poco a la ley de promoción industrial y teniendo en cuenta que esta ley plantea una serie de subsidios al empleo y también exenciones impositivas, ¿hay una estimación, un cálculo probable para conocer el costo fiscal de esta ley o la inversión que hace la provincia por esta ley? Eso me gustó mucho, la verdad que estamos hablando de una inversión más que un costo y está aprobado, así fue en el 2020, que logramos invertir desde el Estado, es decir, no cobrar por promociones industriales por más de 3.000 millones de dólares y, perdón, más de 3.000 millones de pesos y el sector privado cordobés invirtió casi 5.000 o reinvirtió casi 5.000. Nosotros estimamos que este año 2022 vamos a estar cerca de los 5.000 millones de pesos en cuanto a lo que el Estado deja de percibir, pero que lo entendemos como una inversión y entendemos que el sector privado va a estar cerca de los 8.000 millones que va a reinvertir y eso es un dato muy interesante que se transforma en los 2.000 y pico puestos de trabajo que hemos logrado con los parques industriales y con esta reconversión que ha logrado la ley de promoción industrial. Así que probablemente haya un incremento de la inversión cercano al 40%. ¿Cree que se puede sostener esos montos de inversión a pesar de la complicada coyuntura macroeconómica? Nosotros recién lo hablábamos esta tarde y esta mañana, aquí también en Villa de Soto con algunos empresarios y lo hacíamos en otras regiones de la provincia la semana pasada, estamos convencidos que la inversión proviene de los industriales y los productores y el desarrollo productivo de Córdoba. Muchas veces buscamos y decimos que las inversiones vienen de otros lugares y nosotros estamos convencidos que hay que garantizarle razones competitivas si en lo macroeconómico no lo manejamos, a los industriales y empresarios cordobeses que son los que finalmente reinvierten en Córdoba como ha sucedido estos últimos años. Así que estamos convencidos de esa estrategia y esto es lo que nos pide el gobernador de Chiareti que promovamos fuertemente la industria cordobesa de todos los tópicos. Nosotros hemos logrado en el año 2021 que de las 15 cadenas competitivas, las actividades productivas de Córdoba, 13 hayan crecido y eso lo vamos a tratar de sostener porque estamos convencidos que la inversión surge de los propios empresarios cordobeses. Con todo este panorama que está contando el ministro, ¿cuánto le preocupa al gobierno de Córdoba que el gobierno nacional no llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Siempre lo macroeconómico preocupa y siempre es importante que las decisiones macroeconómicas favorezcan el contexto del país porque nosotros somos una provincia que está dentro de la Argentina. Por lo tanto, nos interesa muchísimo que el país no entre en ningún tipo de default y que nosotros podamos cumplir con las obligaciones que corresponden, pero también estamos convencidos de que es importante que el acuerdo no signifique un ajuste para ningún sector de la economía argentina. Nosotros estamos convencidos de que Argentina tiene potencialidades, pero nos gusta hablar de Córdoba, por eso decimos que entre Argentina se pareja cada vez más a Córdoba la manera de producir y partir de Córdoba y que además el tipo de deuda que ha generado Córdoba ha sido virtuosa para el desarrollo de la infraestructura, que ha sido a su vez un baluarte para la inversión productiva de Córdoba, hubiera sido distinta a cuando el endeudamiento se genera para paler el gasto público como ha sucedido en la Nación en los últimos días quince años. Bien, Ministro, esta mañana el Gobernador pidió por el fin de las retenciones agrícolas y en todo caso que sean tomadas a cuenta de ganancia, también criticó la política de cupos para la exportación de carne, pero puntualmente por el tema de las retenciones agrícolas. ¿Se puede llegar a debatir este punto? ¿Cree que se puede lograr una disminución fuerte o un fin de las retenciones agrícolas? ¿O por ahí son cuestiones que quedan a veces, como decimos, para la tribuna o en el plano político y no se concretan? Mire, la verdad es que tenemos un caso práctico, palpable, que ha sucedido en materia de retención en Córdoba con el materia de retención en el maní. Nosotros veníamos planteando junto con el Gobernador la eliminación de la retención en una economía regional del maní que ha generado en el año 2021 1.100 millones de dólares de exportaciones. Bueno, nosotros planteamos sabientemente desde hace un tiempo la necesidad de que una economía regional como el maní tenga que eliminar las retenciones, lo mismo que el sector lácteo, lo mismo que otros sectores. Bueno, hemos logrado definitivamente ser escuchados en ese sentido y esta eliminación de las retenciones, por ejemplo, del maní blanchado y demás, va a generar que lo que le generaba al Estado el ingreso de divisas en materia de retención en el maní, que era unos 50 millones de dólares por año, al Estado Nacional, el Estado Nacional va a ver que va a ingresar en materia de exportación en el maní unos 400 millones de dólares más este año por haber eliminado las retenciones. Es decir, vamos a estar cerca de los 1.500 millones de dólares de exportación de maní. Y eso es más mano de obra cordobesa. Por lo tanto, lo que de alguna manera intentan hacer con las retenciones que derivan recursos para sostener al desempleo, nosotros hemos probado en Córdoba que cuando logramos sortear las retenciones como en el caso del maní, eso significa más trabajo, más desarrollo virtuoso para la economía de un país, de una provincia. Ahora, pero en términos fiscales hay mucha distancia entre lo que aporta el maní como economía regional y lo que aporta la soja, el trigo, el maíz. ¿Se puede realmente pensar que se analiza una quita de retenciones? Nosotros tenemos un planteo, y lo dice siempre el gobernador, no solo para ser considerado en materia de aporte de ganancias, sino también para ir a un proceso donde podamos llegar a que el agricultor, el productor o el agricultor, vaya reconvirtiéndose en un proceso de industrialización, esa materia prima que hoy estamos exportando, y vamos a ver que fiscalmente eso va a significar un ingreso para el Estado similar o mayor. Nosotros por eso decimos que acá hay un nuevo modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo exportador, con sustitución de exportaciones como hemos logrado hacer este año en Córdoba con Lear, que de 100 millones que se compraban afuera en Brasil, pasamos a generar 400 puestos de trabajo y 300 millones a través del acuerdo que hicimos con Nissan. Por lo tanto, son nuevos modelos de desarrollo que hay que plantear y la eliminación de las retenciones vamos a poder demostrar que eso va a ser virtuoso para toda la economía de la Argentina y para un Estado que tiene que repensar. ¿Y por qué tanta distancia entre una política para un sector? Sí, le consulto al Ministro, ¿por qué tanta distancia entre la política que fija el Gobierno Nacional y el de la provincia? Me parece que se le cortó. Bueno, estábamos dialogando con el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, hablando del tema retenciones, ¿no? Sí, sí, me quedé con las ganas de preguntarle por qué una mirada para una política sectorial definida como es la de la Nación y otra tan distinta como es la de la provincia, ¿no? ¿Por qué tanta brecha, no? Una brecha muy grande. Sí, sí, bueno, después si podemos reconectar vamos a consultarle también el impacto porque hoy fue el día de en muchos sentidos para la industria porque finalizaban los aislamientos para los contactos estrechos, ¿verdad? Entonces había mucha expectativa de que, bueno, podía haber un reapunte y que los índices de ausentismo podían disminuir. A partir de hoy comenzaba un nuevo protocolo para los trabajadores que eran contactos estrechos, ¿verdad? Bien, nos vamos a una pausa. En el próximo bloque hablamos con Roberto Mengual y todo lo que tiene que ver con la industria de la hotelería en Córdoba y en Argentina. Ya volvemos.